De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos La risa puede más que la pasión, que pesa cada día Los recuerdos y los ratos, como dardos clavan este corazón Y la melancolía me ataca por la espalda ¿Y dónde estamos? ¿Aquí en la plaza qué? En la plaza Ángel ¿Cómo se sienten después de que se bajaron del escenario? ¡Madre! No nos dijeron nada, pues si perdemos, ¿qué tiene? Si ganamos también Si ganamos también Estamos muy agradecidos con toda la gente de aquí de Okiná, de Chihuahua Nos estuvo apoyando a lo largo de esta semana Gracias a toda la raza y felicidades Gracias por los mensajes también, que nos estuvieron apoyando de todas partes De Estados Unidos, de Juárez, de Odessa, de Mildan, de Cuatro Ciénagas, de Chihuahua Al Pato, de Javi Al manager nuevo que traen ahí Ah, y muy importante, traemos un manager pero que está perrote el vato Se llama Edwin Madrid Edwin Madrid, él está grabando, está bien guapo Tiene un chorro de morras Ok, estamos muy agradecidos con toda esa bonita gente que nos sigue a través del internet Lo que viene siendo el Facebook Estamos muy contentos porque llegamos hasta la final Y esperamos recibir el cheque de los 50 mil pesos Gracias a toda la gente que nos apoyó Y ahí vamos a seguir echándole ganas para que sigan visitando nuestra página Y sigan viendo las novedades de Tiernospey Una pequeña reseña, algo que le quieras decir a la gente Que te van a ver por el YouTube y por el Facebook Bueno, pues que me van a mover las nalgas Muchas gracias a toda la gente que estuvo apoyándonos Y es un gusto representar a Ginaga Y muchas gracias otra vez Estamos muy emocionados A ver Y para todas las muñecesonas Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos dio el like Y nos mandó sus mensajitos Nosotros somos Tierra Norteña Y estamos muy agradecidos con toda la gente Que nos ha apoyado a Ginaga Que nos ha visto crecer Y que ahora vino a hacer presencia aquí en Chihuahua En nuestra presentación Y otra vez muchas gracias Nosotros somos ¡Tierra Norteña!